Natalia, ¿pero usted quiere ir para septiembre? Vale, más a la izquierda. Para, para, Natalia. Mira, un blanco. Cruce. No me salía antes. Para, para, Natalia. Para, Natalia. Vale, ponte y con tres. Poneros las dos con tres. Gracias. Vale, esta bien, ehhh, espera si que me tiene que salir, para para Natalia, haz los trucos que quieras Nuria. Jude. Juan, te ayudo la pelota. Bueno, lo probamos frente. Venga, hazlo, hazlo. Avisa. Ya. Déjame ir, ya. Cambio, ¿no? Sí. Toma. Ya. Perdón. Perdón, venga aquí. Me encanta hacer este profesor. No llamo el gato. No llamo el gato. Gracias. No llamo el gato.